El Vino Yo era otra cosa pero Cristo me ha cambiado Yo le robaba todo a mi madre para inyectarme La noche era mi compañera El día se me hizo pa' que yo durmiera Ningún trabajo yo soportaba Porque mi jefe enseguida me botaba Era un desastre la vida mía Y cada noche mi pobre madre por mi sufría El Vino a levantar a los caídos El Vino a curar a los heridos El Vino a sanar a los enfermos El Vino a rescatar a los perdidos El Vino a levantar a los caídos El Vino a curar a los heridos El Vino a sanar a los enfermos El Vino a rescatar a los perdidos Ahora tu dices que es un pecado Que te hable de las cosas de mi pasado Que si mi ritmo no es de lo alto Que no te gusta lo que yo canto Si le preguntas a mi mamá Tu te sorprendes y te cae pa' atrás Mi madre goza, ya no se asusta Ella cree en Cristo por mi conducta El Vino a rescatarte El Vino a salvarte Tus heridas a sanarte De tus cenizas levantarte Sácame el guante, dame un respiro Suelta la piedra en el camino Mi amigo, deja que cante como si hacerlo Deja que diga lo que él en mi vida ha hecho Sé que eres santo, un día yo también seré Pero mi hermano, por favor Sácame el pie, casi me frustras Casi me caigo Pero, oye mi pana, lo que yo te traigo El Vino a levantar a los caídos El Vino a curar a los heridos El Vino a sanar a los enfermos El Vino a rescatar a los perdidos El Vino a levantar a los caídos El Vino a curar a los heridos El Vino a sanar a los enfermos El Vino a rescatar a los perdidos El Vino a levantar a los caídos Sácame el pie El Vino a curar a los heridos Deja de tirarme El Vino a sanar a los enfermos Ya está bueno El Vino a rescatar a los perdidos El Vino a levantar a los caídos Y para todos los que creen que rap no es música Tomen El Vino a sanar a los enfermos El Vino a rescatar a los perdidos Quitando pa' todos ustedes El Vino a rescatarte El Vino a salvarte Tus heridas al arte De tus cenizas levantarte El vino a rescatarte El vino a salvarte Tus heridas al arte De tus cenizas levantarte